Vamos a abrir esta caja que la tenía guardada y vamos a comprar más ahora, haciendo que algún estilo, que es lo que nos interesa, nada, ¿no? No. Vamos a comprar la primera cosa en la tienda, ¿vale? Hasta que salga el estilo del Bo, mira ahí sale uno, Bo avispa, pero no me gusta. Hay un estilo azul, que es el que más me gusta y ese sí que gastaré de gemas, pero hasta que salga, pues aún queda. Comprar. Vamos allá. Desde que empecé no hago nada de gemas y ¿qué hago con ellas, chicos? A ver, nada, 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 nada interesante pero bueno. Vale. Ya está, ¿no? Ya está, vale. Ah, esos son dos megacajas, vale, vale, vale. No me tocará interesante. Oh, mira, sí, sí que me ha tocado algo. Un aspecto rico, mira, este lo he visto mucho. Ah, yo creo que lo están dando últimamente. Y confunden mucho, tío, porque parece que sea el Frank. Vale, no sé por qué me lo han dado. Vuelta a salir, atrapa gemas, 5 contra 5, que como yo he dicho varias veces, es el mejor modo para hacer kills y vamos a superar nuestro récord de kills, chavales, que son 11 creo, 11, 12 o por ahí. Yo creo que podremos, eh. Venga, vamos a superar el récord de kills. Podremos con vos. También se tiene que dar la suerte de que de que dure mucho la partida, así, ¿no? Muy complicado. Vale, una fila ahí. Cuidado con el tipo este. Vale, le he puesto al final Bob que las minas le aturdan a los enemigos, eh. Se lo he cambiado. Antes tenía puesto lo de BR en el pasto. Vale, no voy a ir, porque si no, le van a reventar y no quiero morir, porque aquí, si mueres, vuelves a empezar. Esa por este, que está muy curioso. Vale, se lo han cargado, eh. Va un poco mal el juego. Antes se juega un poco y va a trompilones, eh. No, al otro, al otro. Ay, por el automático de mierda, eh. Va mal, eh, tío. Primera vez fue al lado del router. Paso, 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 paso. Tío, el spray ese, por mucho que vas hacia atrás, no sale de ahí, eh. 7 kills ahí se pone en medio se ha puesto en medio no se si se aposta lo dudo se ha puesto en medio hay uno que no está jugando podría ser una kill bastante fácil free palestina ahí ha puesto el cabrón una torreta ahí un cañón perfecto perfecto y eso toca mucho a las pelotas quieras o no mira como rebota la pelota esa no estoy muerto bueno equipo que buena equipo que buena que buena equipo que buena equipo 9 kills he hecho ahí que buena partida la pelota la pelota la pelota ¡Suscríbete! ¿Dónde va picho? tira las minas como jode las minas esas, lo que jode más del jugo creo yo, que te paralicen, que asqueroso a eso llegan las gemas ahí sabes, en un respawn porque como no se pueden mover de ahí que pena, ha quedado 1 minuto y 13 tío, he hecho como 8 kills o así 5 kills, 22 mil de lan 1 de la 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ay que rata, ay que muerto, que no se porque ha saltado el ETA, si no ha hecho daño, no entiendo, no ha hecho daño y ha podido hacer el salto, tengo que enviarlo para la derecha y que se coman esto, muerto, compañero no se que están haciendo, mis compis no se es lo que están haciendo, están muertos, están muertos, ayuda, 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 hay un montón de gemas, me queda pillado el personaje, pudo el juego, lo va fatal hoy, vale, muerto, que duela la partida, que duela la partida, que no puedo hacer el record, mis compañeros no se donde están, están muertos todos o que? ah, los tienen ellos, joder y me sale el ganes que vengan, que vengan, vienen por la izquierda todos guacho, hay unas 9 o así, eh, de kills creo, o que? 11, wow, me he quedado a una, eh, a una de las 12 mirame el mierda chicos, que bueno es, bueno chavales, dejo el vídeo por aquí, si os ha gustado, dejar un fuerte like, nos vemos, adiós y y y y y y